Señoritas, buenos días. Les quiero preguntar por qué han escogido el tema de ser papá o mamá en el colegio. Porque creo que la sociedad se basa en los adolescentes y en la adolescencia hay muchos problemas. Y uno de los problemas más grandes es el embarazo precoce. Nosotras queremos concientizar a las jóvenes escolares, sobre todo mujeres, de las consecuencias que pueden traer en no tomar una buena decisión. Porque mayormente no saben y queremos informarles más del tema. Creo que el embarazo en las etapas de la escuela se da seguidamente y queremos informarles sobre este tema para que se prevengan.